A ti quiero ataque, a ti quiero ataque A ti quiero ataque, a ti quiero ataque Ya sé lo que quiero hoy es comerte aquí y prender un blunt Dime si amor que tú eres mi cross Llegate, baby, que le das el plus Es que contigo es la verdad, siempre estoy quemando Siempre estoy, siempre estoy, no sé qué me pasa Te pienso cada vez que me están llamando Pero no es tu, no es tu voz Baby, hacemos lo que quieras Tenamos lo que tú prefieras Una cita como las primeras Juntos saltando barreras Todo de mí, eso te doy Dime que sí, salgamos hoy Porque sin ti, no sé quién soy Tú eres mi girl, yo soy tu boy Yo soy tu boy Yo soy tu boy Y eso que nadie confío Y con tu voz partió Te juro termino un lío Pero da igual, me activo And I am losing my mind Y tú whatever my life Te pido los ricos de laia Y eso es No sé si pide I don't wanna be with anybody ¡Gracias! ¡Gracias!